Por fin Hoy sabes que tanto esfuerzo Hace posible tu alegría Hoy le das gracias al cielo Ahora tus ojitos brillan Fuimos hoy a tu altar A cantarte Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Cierra los ojos Y un sueño verás Sueña despierto conmigo Y se hará realidad Soñemos juntos Todos podemos soñar por igual No tengas miedo Si fallas más fuerte serás Soñemos juntos Todos los corazones Guardan sueños Que hay que dejar volar Despertar y empezar a soñar Despertar y empezar Ya No es el sueño No es el sueño La fe y la verdad Cada segundo Sin sueños Es la eternidad Soñemos juntos Todos los corazones Todos los corazones Soñemos juntos Despertar y empezar Pero no es el sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música